Hola, ¿qué tal? Bueno, os voy a dar tres consejos para la temporada de cría que no se deben de cambiar a no ser que sea por una razón de fuerza, ¿vale? Porque no tengamos más podores de hacerlo. Si no, no se deben de hacer, ¿vale? La primera es no cambiar la alimentación durante la cría. O sea, si le estamos proporcionando una alimentación cuando hemos empezado esa cría, no cambiarla a mitad de cría, ¿vale? Porque eso al final afectará a la reproducción y a la pareja que tengamos usando cría. Les puede bajar el sistema immunológico, pueden perder celos, pueden incluso entrar mudas, ¿vale? O sea, que cuando estemos criando con la alimentación que hemos empezado es con la alimentación que tenemos que finalizar. A no ser que ya digo que sea por un caso de fuerza que por fuerza le tenemos que cambiar la alimentación. Si no, no se debe de cambiar la alimentación. Otra cosa que nos debemos hacer es, por ejemplo, si tenemos esta pareja aquí criando y esa pareja está incubando o tiene pollo o simplemente están empezando a criar, nunca cambiar esa jaula de sitio, ¿vale? Si la tenemos que cambiar antes de que empiecen a poner huevos o a tener pichones, ¿vale? ¿Por qué? Porque si esa máscara está incubando y tenemos que cambiar la jaula de sitio, pues seguramente se salga el nido y deje de incubar esos huevos. A ver, yo lo he hecho muchas veces también y esa páscara sigue incubando los huevos, pero también lo he hecho otras veces y esa páscara me ha dejado de incubar los huevos, ¿vale? O sea, que si tenemos la pareja puesta aquí y ha empezado a incubar huevos o tiene pichones, nunca debemos de cambiarla, ¿vale? Se puede cambiar antes de que empiecen a aparearse. Otra cosa que no podemos hacer durante la cría, a no ser que sea muy necesario, es medicar, ¿vale? Poner medicamentos para prevenir. Por ejemplo, en mi caso, yo lo he hecho este año y me ha ido fatal. Lo he tenido que poner ya con fuerza, ¿por qué? Porque he tenido aborto de huevos, he tenido muerte de pichones y entonces sí he tenido que medicar a casi todas las paredes porque se me estaban muriendo los pichones. Y en un 60% o un 70% lo he intentado corregir, pero no lo he llegado a corregir entero, ¿vale? Todavía he tenido muertes de embriones y abortos en los huevos, ¿de acuerdo? Bueno, pues esos son tres consejitos que doy hoy y que nunca, a no ser que sea por una razón de fuerza, no debemos hacer. No cambiar la alimentación durante la época de cría, una vez que estemos empezando a criar ya. No cambiar las jaulas de sitio una vez que hemos empezado a criar y no medicar por medicar, ¿de acuerdo? Pues esos son los tres consejitos de hoy. Que yo, la verdad, si no hubiera cambiado la forma mía de criar, como todos los años hago, que ya lo explicaré en otro vídeo, pues quizá no hubiera ido mejor. Pero este año he decidido probar de otra forma, como ya digo, a mí me gusta por probar, por mí mismo, pues la verdad que no me ha ido lo bien que yo quería ir. Por eso digo muchas veces que si algo te funciona, no lo cambies, ¿vale? Pues nada, esos son los tres consejitos de hoy, que seguramente los que ya lleváis mucho tiempo criando, pues ya lo sabíais, pero el que esté empezando ahora, a lo mejor no lo sabíais, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que os sirva la ayuda, como siempre digo, un saludo cordial y hasta el próximo vídeo.